de la pandemia. Iniciamos esta emisión enlazándonos con la periodista Jennifer Flores, que nos tiene información relacionada a una campaña de incentivo a la vacunación contra el COVID-19. Jennifer, muy buenas tardes, ¿de qué se trata? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, contarles que esta mañana el Ministerio de Turismo y representantes de hoteles, restaurantes y empresas de bebidas se unieron esta mañana para crear incentivos para promover al mismo tiempo la vacunación contra el COVID-19 en nuestro territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las personas mayores de 18 años que presenten la cartilla de vacunación en los diferentes establecimientos podrán tener diferentes ofertas o en este caso, bajos precios. ¿Pero en qué consiste esta iniciativa? Veámoslo a continuación. El COVID-19 no se ha ido y tenemos un gran privilegio como país a través del gobierno del presidente Nayib Bukele que tenemos jornada de vacunación a partir de los 18 años. Quiero agradecer a todos los establecimientos, sobre todo a restaurantes y hoteles que ya están haciendo promociones para el incentivo de la vacunación. He visto cantidad de anuncios y publicidad de varios establecimientos. Estamos trabajando con el resto de nuestras marcas para tener diferentes puntos en algunos parques turísticos para poder premiar y entregar productos a aquellos consumidores que llegan y los visitantes, como ya lo mencionaba, algunos visitantes que lleguen y poder entregarles jugos, poder entregarles gaseosa, aquellos que que enseñen su cartilla de vacunación. Tanto en los hoteles como en los restaurantes se va a aplicar esta estrategia al presentar la cartilla de vacunación. Los representantes de estos sectores dijeron que tanto en los restaurantes como en los hoteles están tomando las medidas de bioseguridad con el fin de evitar la propagación del virus. Escuchemos. Estamos tratando de de mantener una 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 cantidad de 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 promociones y ofertas para que la gente presente su carnet de doble vacunación. O sea, porque eso es bien importante para mantener nosotros la seguridad de que la 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 vida turística en El Salvador. La implementación de estas medidas viene a suponer también un esfuerzo adicional, un costo adicional para nuestros empresarios. Eh hemos tenido que reducir los aforos en nuestros negocios, nuestros restaurantes, en nuestros hoteles, eh y aún así, y aparte de eso, pues, también invertir en en equipo y en materiales y en personal. La ministra de turismo Morena Valdés aclaró que las personas pueden ingresar tanto a los parques, restaurantes, y los hoteles. Lo que se busca aquí es incentivar nada más presentando la cartilla de vacunación, ya que tendrán diferentes ofertas, ya como escuchábamos, podrán eh participar en diferentes estadías y ofertas que ellos estarían promoviendo con esta iniciativa. Lo importante aquí es que todos los salvadoreños nos vacunemos, tomando en cuenta que hay países que están deseando esta oportunidad. Esta es la información que yo tengo, compañera, regreso con ustedes. Buenas tardes. Jennifer, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.